¿Qué es la Agencia del Año? Dos premios, cuatro oros, tres platas, tres bronzes, con campañas diferentes, digamos. Pony Malta es una misma marca, pero tuvo cuatro campañas diferentes premiadas. La campaña de Nativa que ganó el Grand Prix, que sin duda, no lo digo yo, lo dijo el presidente del jurado, se merecía ese premio por todas las razones por las que debe ganar una campaña el premio de EFI. El premio de Águila, el premio de Starbucks. Estamos muy felices. Tendría que agradecer al equipo de las distintas unidades del Grupo Mullen Row. Ganamos con varios equipos de varias unidades y, por supuesto, sobre todo a los clientes. Clientes muy variados. El cliente de Pony Malta, que es consistente, fue el cliente del año pasado en el Festival Creativo del Dorado. Creo que como marca puede haber sido la marca que más ganó en EFI este año. La gente de Starbucks, que hizo un trabajo fenomenal. La gente de Águila, la gente de Nativa. Nativa fue un trabajo precioso porque se unieron tres de las unidades nuestras. La unidad de branding hizo la marca, la imagen gráfica, etcétera, la imagen corporativa. Después, desde Mullen Low SSP3 hicimos toda la parte estratégica y toda la parte creativa y de producción se hizo desde Mullen Low Retail. O sea que para nosotros tiene un significado muy especial. Haber contribuido con más de la mitad de los puntos de ABI Bavaria, que fue el anunciante del año, a cuyo premio como anunciante número uno contribuyeron una cantidad de agencias. Por lo menos, calculo yo, entre agencias de relaciones públicas, de medios, de creatividad, por lo menos creo que algunas otras ocho agencias contribuyeron. Entonces, que más de la mitad de los puntos provinieran de nosotros nos hacen muy felices. Es una demostración de que la publicidad creativa no tiene por qué no ser efectiva. Eso es una falacia. Siempre han dicho que la publicidad creativa no es efectiva. Al contrario, nosotros hacemos publicidad para lograr los resultados de negocio de nuestros clientes. Lo que pasa es que en este grupo somos convencidos de que la creatividad es la forma más eficiente de lograr esos resultados de los clientes. Y esto es una comprobación. Como digo, estamos inmensamente satisfechos. Hay mucho movimiento en términos de nuevos negocios y, por supuesto, yo no quisiera anticipar en cuáles estamos o en cuáles estamos bien posicionados en los concursos. Lo que sí quiero decir es que hemos tenido una actividad muy profusa de nuevos negocios. El mercado se mueve y realmente queremos estar participando en todo eso. Para mencionar solo uno, ganamos la cuenta latinoamericana de Amway para toda la región desde Colombia, entre otras muchas que nos tienen también muy felices. Estamos felices de contar con una persona del talento, del prestigio y la trayectoria de Marta, que sin duda nos va a ayudar mucho. Para unificar el equipo, precisamente estamos exportando a Juan Camilo Romero y a Carolina Cortázar a ser parte del equipo de Planning en México. Estamos promocionando a Manuel Arroa como Senior Planner Director en Colombia y estamos reforzando el equipo en general. Pero no es solo, las noticias no son solo del área de Planning. Estamos también absolutamente felices de poder contar que Pupo y Memo, los famosos Pupo y Memo, Guillermo Seachoque y Jorge Eliezer Pinto, vuelven a la agencia como directores creativos y ejecutivos de SSP3. Estaban en Sancho como directores creativos y ejecutivos, duraron allá un tiempo, pero han hecho una carrera muy larga con nosotros, llena de éxitos. Fueron, sin duda, los creadores de las campañas ganadoras del año Rosamel Dorado. De manera que estamos muy contentos. Vienen a ser parte de un equipo de creativos espectaculares, donde tenemos personas como Jonathan Kimbay en retail, como Dovan Villegas, dirigiendo el equipo creativo de Beat, como David Patiño, dirigiendo el equipo creativo de Más Digital, como Jaime Duque, también dirigiendo varios equipos, incluyendo equipos en Ecuador y en otras partes de Latinoamérica. Creo que definitivamente tenemos un equipo creativo preparado para los grandes retos. Estamos muy contentos con eso. Y esto es un tema dinámico. Por supuesto, las agencias todo el tiempo estamos buscando trabajar mejor, tener mejor talento, retener el bueno, atraer el que no está nosotros. Para eso trabajamos, para ofrecer el mejor talento posible en función de los resultados de los negocios de nuestros clientes. Sin duda, el resultado de EFI viene a coronar un año que ha sido muy especial para nosotros, que empezó incluso desde el año anterior, cuando fuimos la agencia del Dorado. Pero estamos haciendo, digamos, cambios e innovaciones en todos los departamentos. Estamos felices porque finalmente, después de dos años y medio, el retorno se da ahora. Durante el mes de septiembre ya han regresado varias de las unidades. Ya regresó Beat, ya regresó Más, ya regresó Retail. Lo harán 43, Comps y SSP3 dentro de unos 10 días en las oficinas. Tener a todo el equipo junto, a mí en lo personal me hace muy feliz. Creo que el trabajo nuestro es un trabajo de equipo que necesita y que crece en la medida en que la gente se junta. Entonces, por ese lado, estamos muy felices. Y por último, quiero también hacer referencia a In-House. Estamos muy próximos a realizar el evento correspondiente a este año. No lo hacíamos de antes de la pandemia. Que como ustedes saben, invita a estudiantes de comunicación y de publicidad de todo el país a que vengan y en un formato de reality desarrollen un brief real de uno de nuestros clientes durante 24 horas y tengan la oportunidad no solamente de ganar entre todos los países de Latinoamérica. Este año tenemos confirmados entre 10 y 12 mercados. Además de eso, le da la oportunidad a los ganadores de hacer sus pasantías en la agencia. De allí han salido personas muy importantes para la historia de la agencia como Juan Pablo García, hoy socio y director de David, o Carolina Cortázar, directora de uno de los grupos de Planning que está yendo a México precisamente, como lo decía antes. De manera que esto es una gran oportunidad para todos los jóvenes estudiantes. Ojalá se vinculen, ojalá averigüen con sus universidades cómo se está promoviendo el tema. Y aquí los esperamos a todos. Muchas gracias a compublicitarias y saludos a todos. Gracias.